Buenos días. Hace ahora 40 años que estoy ejerciendo la profesión de médico y los cambios a los que estamos asistiendo en los últimos años son realmente impresionantes. No hablo ya sólo de la telemedicina, que por ejemplo en el ámbito sanitario-militar se lleva utilizando décadas, no hablo ya sólo del Big Data y de la bioinformática, no hablo sólo ya del Machine Learning, estoy hablando ya de la inteligencia artificial que ha venido para quedarse. Esta inteligencia artificial en algunas especialidades está ya siendo más eficaz, eficiente y efectiva que el médico, por ejemplo en el área de la radiología, en el radiodiagnóstico. A la hora de identificar las características de las lesiones en la radiología, los programas informáticos basados en inteligencia artificial superan incluso en el porcentaje de aciertos al profesional radiólogo. O en el campo de la anatomía patológica, también a la hora de identificar el grado de malignidad, por supuesto el profesional patólogo lo hace estupendamente, pero ya los sistemas de inteligencia artificial se están asemejando mucho en esa eficacia, efectividad y eficiencia. Pero tenemos algunos problemas todavía importantes por aclarar, como por ejemplo temas de deontología profesional, de responsabilidad profesional. Porque hablo ahora por ejemplo de algunos problemas que permiten hacer diagnósticos y aconsejar tratamientos. Imaginemos que el médico decide utilizar el sistema de inteligencia artificial, estos algoritmos que vamos a tener ahora, que vienen ya insisto, de nuevo para ayudarnos, y a veces puede ocurrir algún error, porque la medicina no es una ciencia exacta. Es dentro de las ciencias la más artística y dentro de las artes la más científica, pero no es una ciencia exacta. Y hasta ahora, por lo menos en Estados Unidos, la FDA decide que si hay un problema, las responsabilidades del médico. Tenemos que ver cómo evoluciona esto, ahora acaba de hacerse una regulación en Europa sobre inteligencia artificial. Porque las empresas que diseñen estos algoritmos también podrían tener cierta responsabilidad. Por ejemplo, cuando un coche de estos que andan solos tiene un accidente, parte es del propietario y parte es de la empresa fabricante. Vamos a ver qué ocurre, pero de lo luego, siendo apasionante toda la inteligencia artificial, que va a venir, insisto, para ayudarnos y que ha venido para quedarse como no puede ser de otra manera, tendremos que ir aprovechando todos para conocer sus ventajas, sus inconvenientes y también sus límites. Por ejemplo, la propiedad de los datos. Cada vez todos nuestros datos están en diferentes bases. Y no siempre nos piden autorización para utilizar datos personales. No hablo ya de edad, sexo o peso. Hablo de enfermedades o de aspectos genéticos. Entonces, todo esto es un campo apasionante que iremos viendo en los próximos años cómo se va asentando. En cualquier caso, la inteligencia artificial, insisto, ha llegado para quedarse y en principio va a ser también un complemento y viene para ayudarnos.